Bueno, lo había anunciado. Fernando Jury, cuando uno vive la situación que vive Tucumán, es verdaderamente un desafío tener comisarías colapsadas, los lugares de encierro de las personas que están imputadas con delitos, están colapsados porque somos una provincia donde se están violando derechos humanos, pactos internacionales. Entonces el tema reviste una enorme gravedad. Me gustaría conocer cómo usted lo vive este tema. ¿Qué es responsabilidad de otros poderes? Claro, a ver, lógicamente se lo vive con mucha preocupación, ¿no? La verdad es que estamos muy preocupados por la situación. Buscar culpables hoy, creo que estaríamos no encarando con seriedad lo que tenemos que hacer, porque si nos vamos a quedar en que quién tiene la responsabilidad o de quién fue la responsabilidad de que hayamos llegado a esta situación y la verdad que no vamos a quedar en mitad del río. Lo que tenemos que hacer definitivamente es avanzar y avanzar rápidamente porque está colapsado el sistema, sin duda. Las responsabilidades, digo, hablar de culpables es una cosa. Ahora, las responsabilidades en cuanto a la solución de la problemática es un problema de los tres poderes, sin duda. Digamos, cada uno tiene su responsabilidad para afrontar la problemática. Está bien, pero el que tiene que construir los espacios para alojarlos es el Poder Ejecutivo Provincial y el Nacional, porque acá hay presos federales que lo está sosteniendo la provincia. Entonces, digo, hablar de responsabilidades en cuanto a cómo vamos a encarar y quiénes son los responsables de dar la solución a la problemática, bueno, sin duda son los tres poderes. Fundamentalmente, digamos, desde el Poder Judicial, la obligación del armado en su conjunto, pero también tiene que tener el acompañamiento necesario del Poder Legislativo en materia económica y en materias que le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, como en este caso el tema de las cárceles, ¿no es cierto?, donde vemos que, como bien decías vos recién, se están violando hasta derechos humanos en cuanto al colapso que hay también en las cárceles y en las propias comisarías, comisarías donde se pueden alojar a 15 personas, hay 25, 26, 30, y bueno, las pautas están dadas con los distintos motines que tuvimos en estos últimos días. Reitero, buscar los responsables es quedarnos en los chicos, hay que ver en los culpables, mejor dicho. Ahora, Fernando, esto no tiene una solución inmediata. De ninguna manera. Esto es de mediano plazo, porque acá hay que construir, hay que visitar. Pensar de que esto lo vamos a solucionar de un día para el otro, Y en el mientras tanto hay que ir dando soluciones. Porque está previsto que haya más detenidos, porque los delitos siguen existiendo. Seguro, sin duda, y va increciendo. Esto va increciendo, digamos. Va increciendo el delito, va en crecimiento la población, situaciones sociales que a veces se presentan menguadas. Entonces, todo indica de que el delito va increciendo. A pesar de que tenemos algunas estadísticas en cuanto en algunos meses decrece el delito, pero bueno, digamos, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, a nivel mundial, uno ve a diario de que el delito va creciendo. Sí. Crece día a día. Pero además, quienes observamos todos los días la realidad, usted como político, yo como periodista, yo observo que hay todavía un stock de delincuentes en la calle. Sumamente importante. Que tendrían que estar presos. Y que el día que estén presos, nos vamos a encontrar con que esta situación se agrava. Sí. Y hay veces, ¿no? Yo me recuerdo, mirá, trayendo lo que vos decías, voy a contar una anécdota. Cuando yo lo iba a visitar a mi padre en la cárcel, había una frase en la cárcel, ¿no? En esto que vos me decís de que hay un gran caudal todavía de delincuentes que no están en la cárcel. Y decía, había un cartel que decía, acá no están todos los que son, ni son todos los que están. Digo en esto también, de que hay que hacer un análisis, hay que hacer un análisis profundo en esto, porque hay muchos de que tendrían que estar. Y hay otros que no tendrían que estar. Fernando, quiero hacer una aclaración. En nuestra audiencia hay jóvenes que no saben por qué estuvo preso tu padre. Hay que recordarles que era gobernador cuando vino el golpe de Estado y lo detuvo el gobierno militar. Era gobernador mi padre en el año... Un joven distraído puede pensar que tu padre cometió delitos. Sí, exactamente. No, mi padre fue un preso político del año 76, cuando fue el golpe de Estado. Entonces, por ese motivo, él no tenía causas judiciales. En realidad, él estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Estaba a disposición de la Junta Militar. Digo esto para que quede claro. Y haces muy bien y te agradezco que me lo aclares a mí, para que quede aclarado en la audiencia. Te cuento porque cuando yo estoy dando clase, les hablo a los chicos de, a ver, de bus y gobernador y me quedan mirando, yo entiendo que estos chicos que tienen 20 años no registraron muchos hechos. ¿Te imaginas hacia atrás? Claro, no, 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 por eso. Valga la aclaración que vos hiciste. Entonces, a ver, tenemos un gran problema, tenemos un colapso en todo aspecto. Está colapsado en todo aspecto. La justicia, fundamentalmente, la justicia en todos sus fueros, pero fundamentalmente en el fuero penal. Fundamentalmente en el fuero penal. Entonces, causas que ingresan por año 70.000 causas, o sea, por fiscalía o juzgado. Entonces, hay un colapso, no tenemos la cantidad de jueces suficiente. Yo pertenezco al CAM, al Consejo Asesor de la Magistratura, a donde tenemos un proceso muy engorroso y complejo para la elección de los jueces, de los fiscales y magistrados. Que quiero aclarar, este proceso engorroso no es caprichoso. Se debe a darle más transparencia a la selección de jueces. ¿Se podrían acortar los tiempos manteniendo esta virtud? Estamos analizando en estos momentos de una modificación para acortar los plazos de selección. Porque en realidad, un plazo de selección sin ningún tipo de impugnaciones nos lleva a 4 o 5 meses. Si hubiera algún tipo de impugnaciones, si el jurado que toma los exámenes pide prórroga, primero que se debe constituir, después si pide prórroga para dar la nota, si hay alguna impugnación por parte de un concursante de que considera que no estuvo bien calificado su examen o el día de mañana calificado su antecedente, hay periodos de impugnación. Y bueno, esto nos lleva desde el CAM, para que salga del CAM nos lleva 7 meses. Eso va al Poder Ejecutivo, hasta que el Poder Ejecutivo resuelve enviar, nosotros enviamos la terna, el Ejecutivo debe elegir a uno y lo envía a la legislatura. La legislatura pide antecedentes, está conformada la Comisión de Peticiones y Acuerdos, tiene que tomarle una entrevista, luego pasa al Ejecutivo para la designación y el Ejecutivo lo envía a la Corte. La Corte fija una fecha para tomar juramento. O sea, es complejo el sistema. Entonces, tenemos el colapso en la justicia, y fundamentalmente en la justicia penal, por la cantidad de causas que hay. Entonces, bueno, está colapsado el sistema en general. Entonces, vos me decías recién, y bueno, esto no hay soluciones inmediatas. La verdad que tenés razón. Soluciones de un día para el otro no hay. Si alguien dice que las hay, está mintiendo. No, 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 no. Entonces, tenemos que ir dando soluciones parciales, pero conjuntamente tenemos que ir con políticas de Estado de fondo, con políticas de Estado de fondo, dando ya la solución final. Digo, a ver, hoy vamos a empezar, no es que vamos a empezar, me expresé mal. Se están haciendo arreglos en las comisarías, ya tenemos un proyecto, están los proyectos dados ya para que allá en el ex hospital militar también, se adecue la infraestructura para el alojamiento. Pero bueno, esas son todas cuestiones de solución parcial. Entonces, por eso digo que paralelamente tenemos que, y que se están gestionando los fondos ya para construir, por ejemplo, una cárcel, digamos, que tenga, y que cuente con las dimensiones suficientes y con la calidad de infraestructura suficiente para que cumplamos con un precepto constitucional que dice que las cárceles deben ser para recuperación de los reos, no para su castigo, digamos. Entonces, todo esto lo tenemos que ir planteando con la seriedad que el caso se merece, tenemos que ir dando soluciones parciales, con parches si se quiere, pero a la vez tenemos que ir pensando, no pensando, implementando las políticas de fondo. En esto de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, vos sabés que hubo un gran debate, y hay un gran debate en este momento. Me pareció correcta la institución institucional de Fernando Juri, diciendo, señores, está bien, la Corte lo tendría que haber implementado porque hubo como un choque entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y no podía, Fernando Juri, por el cargo que tiene, abonar esta teoría. Pero en el fondo los legisladores tienen razón. A ver, tienen razón, Pedro, desde el punto de vista de la omisión que tuvo el Poder Judicial, o la Corte en este caso, de no haber puesto en vigencia, o de no advertir que entrara en vigencia ya el Código, y tardíamente pedir el plazo, pedir la prórroga. Como así también, después de pedir la prórroga, el día siguiente emite una acordada, con la cual yo quiero aclararlo, y esto lo aclaré en el recinto, yo sí comparto, de alguna manera, el criterio de que en virtud del artículo 405, la Corte sí tenía las facultades de dar prórroga al Código Procesal, pero lo hizo tardíamente también, porque tenemos que pensar de que esta acordada salió el día miércoles, y ya estaban vencidos los plazos. En lo que no comparto con muchos de mis camaradas, digamos, de mis compañeros de banca, sean de la oposición o del oficialismo, es de que se hizo un achaque, creo ya exagerado, hacia la Corte. Yo no creo que la Corte haya tenido, y mucho menos el presidente, al cual lo conozco mucho, a Daniel Pose, sé de que es un hombre con un amplio espíritu republicano y democrático, entonces no creo que se haya querido arrogar ni él, ni el resto de la Corte, facultades que no le son propias, o que se hayan querido arrogar facultades legislativas. En esto de que hubo, como lo estaban planteando algunos legisladores, en el caso del conflicto de poder, no, no creo, no llegamos para nada. No, me pareció correcta, repito, que Fernando, no podemos ir en esta circunstancia a un choque de poderes, agrava más la situación. Agrava más la situación. Algunos les pueden cantar, pero es para tribuna. Y eso es para tribuna. Porque además el martes ustedes tienen reunión con la Corte. El martes. Y se tienen que mirar la cara y decir, señores, somos responsables de solucionar estos problemas. Totalmente. El día martes va la Corte Suprema a visitarnos en el Poder Legislativo con la presencia del vicegobernador Osvaldo Jaldo y con la totalidad de los miembros presidentes de bloques y presidentes de algunas comisiones. Entonces, no podemos abonar, más allá de las pasiones que se viven en el recinto, y no podemos abonar un conflicto de poderes, ni en dilgar también, ni en dilgar y en eso, por eso discrepo, ni en dilgar toda la responsabilidad de un poder. Ahora, que hubo una omisión, que hubo un error, lo hubo. Eso no lo podemos negar. Esto ha sido muy claro. Está bien, pero no lo llevemos a la tribuna y lo agrandemos. Pero no lo llevemos a la exageración y a la tribuna de hacer un caldo de cultivo de toda una situación. No, acá lo que la gente espera en definitiva... Son soluciones. Son soluciones. A la gente no es que... A ver... La gente no quiere que nosotros nos peleemos. La gente quiere solución. A la gente no le interesa si la culpa ha sido de Juan Pedro Diego. Para la gente, los responsables somos los que tenemos a cargo. Son detalles de la realidad que no le solucionan la vida. Totalmente. Que le solucionan la vida. Pero aparte la gente lo que espera es la solución por parte de quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de conducir la provincia. Si, no fue una buena noticia que se le dio a la sociedad que se prorroga la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal que acelera las causas judiciales. Acelera las causas y acelera el trámite en realidad. Pero bueno, también hay una realidad. No se está en condiciones hoy por hoy de la implementación del nuevo Código. Claro, seamos realistas. No se puede hoy implementar. No se puede, no se puede por cuestiones de infraestructura. No siempre lo óptimo se puede lograr. Lógico. Pero bueno, vamos a hacer ese camino. Pero hoy Fernando Curi está diciendo esta noche que están todos con la cabeza puesta para definitivamente darle una solución a esto. Totalmente, totalmente. Ahora, si es que ya no nos ponemos de acuerdo, bueno, ya es una irresponsabilidad absoluta por parte nuestra. Entonces, es por eso de que la Corte, que la Corte, que en realidad estaba programada una reunión para el día de mañana, estábamos invitados, quien le habla como presidente subrogante y los miembros, los presidentes de bloque, estábamos invitados a la Corte. Después, con muy buen tino, creo yo, a raíz de estos inconvenientes, a raíz de este... De este clima que había. De este clima de tensión que se produjo entre la legislatura y la Corte, y ante la posición de algunos legisladores, lo vi con mucho tino, el hecho de que la Corte diga, no, señores, nosotros vamos a visitar al Poder Legislativo, en aras de que busquemos y vayamos ya definiendo definitivamente las pautas que van a dar solución a esta problemática que es una cuestión que preocupa tanto a los tucumanos y que nos tiene que tener ocupados y preocupados permanentemente. Entonces, creo que están dadas ya todas las condiciones para que definitivamente vayamos adelante con toda la reestructuración que necesitamos dentro del Poder Judicial. ¿Tiene razón la gente cuando siente hoy mayor inseguridad? Como que el delito ha ganado espacios en la vía pública que antes no lo tenía. Sí, 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 sin duda, sin duda. A ver, Pedro, si nosotros no hacemos una autocrítica y no vamos a poder avanzar, al punto tal de que yo rescato mucho la actitud del nuevo Ministro de Seguridad de la provincia, el Comandante Malay, a donde él de una forma muy descarnada y muy, 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 muy sincera en varias reuniones, ya que vamos teniendo con la Comisión de Seguimiento de Seguridad, él hizo un planteo de la realidad muy, muy, muy crudo, muy crudo, que no es fácil cuando uno está a cargo de una función, admitir. ¿Qué les dijo? Admitir. No, no, no. En ese momento. Nos dijo, bueno, nos dio todo un informe detallado de la situación que estábamos atravesando, digamos, el crecimiento del delito, la problemática carcelaria. Bueno, no, no, él hizo un informe muy, 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 muy crudo de la situación y que está bien que lo haga. Pedro, si nosotros, a ver... Bueno, hemos llegado a esta situación... Fernando, porque disimulamos esto. Comenzó diciendo que no quería que busquemos responsables. Déjenme que, como ahorita le diga, acá hubo un gobernador que disimuló las cosas, que tuvo 12 años, y fíjense dónde llegamos. En esto y en las inundaciones. Sí, está bien, Pedro, pero te reitero, si no, a ver... Está bien, no sirve para nada hoy buscar... Hoy necesitamos que nos den una solución. No, pero creo que también, reitero, yo creo que la responsabilidad no sólo pasa por una persona o por un poder, las responsabilidades pasan por los poderes que la forma republicana de gobierno nos da. Te reitero, hoy ponernos a analizar quién fue el responsable. Bueno, la verdad es que sí, si bien Alperovic estuvo 12 años, pero esta es una problemática que viene, no de hace 12 años, este es un tema que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, digo, cada uno fue teniendo su responsabilidad. Y yo me hago cargo, porque cuidado, yo también fui vicegobernador durante 4 años y también asumo mis responsabilidades. Entonces, esto, a ver, esconder, no hacerse cargo, decir las cosas están bien y es lo que está mal. Entonces, sepamos admitir para que podamos, no, porque cuando nos mentimos, y bueno, no podemos encarar la realidad con la responsabilidad que el caso requiere. Entonces, en este aspecto, reitero, creo que están dadas las condiciones, el diálogo es fundamental, el consenso y la voluntad política de las partes que le compete la parte política, no hacia el judicial, sino al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de poner lo que debemos poner para dar solución definitiva, cada uno cumpliendo su función. Me quedo entonces con este mensaje tranquilizador. Primero, conocen la realidad, saben que es cruda, saben que tenemos situaciones complicadas, las soluciones de mediano plazo están comprometidos todos los poderes para que esto no se agrave aún más. La sensación que tiene la gente, y es cierto, es real. La gente está muy preocupada, la gente por ahí se preocupa al entrar a su casa, cuando va caminando en la calle va con la mujer con su cartera o con... No se han cometido delitos, a ver, la semana pasada hubo entrada de delincuentes en Barrio Norte a las 9 y cuarto de la mañana. Sí, 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 sí. Cuando el delito, a ver, cuando se animan a esto, están valentonados, le están diciendo, ¿saben qué? Policía, poderes institucionales, no les tenemos miedo. Así es. Es un mensaje muy duro de la delincuencia. Es muy duro, es muy duro el mensaje. Lo que sí reitero, se está trabajando, yo tengo mucha confianza en la nueva... Cuidado, también reconociendo lo que se hizo anteriormente, pero tengo mucha confianza en la nueva conducción policial, en el Ministro de Seguridad, son personas con mucha capacidad, están poniendo todo el esfuerzo, lógicamente, por ahí solo con esfuerzo, con voluntarismo no basta, con mero voluntarismo no basta, por eso digo que también está la decisión política del gobierno de... porque mucho pasa también... A ver, el problema de la delincuencia es un problema multidisciplinario, tiene que ver con la educación, tiene que ver con obra pública, tiene muchos aspectos, el tema de la inseguridad. Ahora, tiene que estar la decisión política también porque también cae, tiene que ver con problemas laborales, digamos, con el desempleo, problemas con la droga, pero digo, cuando vamos a ir a dar la solución, estamos hablando también, en muchos casos estamos hablando de que hace falta plata, hace falta plata, digo, si yo quiero construir una cárcel, necesito plata, si quiero ir dando soluciones parciales para mejorar las comisarías, necesito plata, si yo quiero designar más jueces, necesito plata, digamos, es una cuestión económica también, entonces la decisión política de invertir en lo que hoy es una emergencia. Bien, nos quedamos con este mensaje, están los tres poderes conscientes de esta situación, totalmente conscientes, y van a buscar la mejor solución. Sin duda, sin duda. Que la gente sepa que en el corto plazo no va a haber solución. En el corto plazo, a ver, podemos repetir los titulares, si yo digo, si Fernando Jury, tercera autoridad de la provincia, le dice a la sociedad, quédense tranquilos, porque mañana está todo solucionado, le estoy mintiendo. Estoy mintiendo. La solución es a largo plazo. Vamos a ir trabajando con la seriedad que el caso se merece para dar una solución definitiva, pero dando soluciones parciales para que la situación vaya menguando. Bien. Queda claro. Digamos, para que baje un poco al punto tal de que ya el gobernador tuvo la decisión, se van a ir incorporando, ahora se incorporan 100 policías más, la idea es ir incorporando más personal policial que esté... Porque acá, fundamentalmente, Pedro, lo que tenemos que analizar es el tema de la prevención. Yo también fui, fui ministro de Seguridad allá por el año, fui ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia. Así estaba, así estaba el Ministerio en esos momentos. O sea, algo conozco del tema y de la problemática. Lo que nosotros tenemos que estar más abocados, digamos, en cuanto al delito en sí, es a la prevención del delito. Acá hay que hacer mucha inteligencia criminal para prevenir el delito. Esto es fundamental. Sí, pero que además el delito va mutando. Bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Por venir a pensar en voz alta y a contarnos qué están haciendo los poderes sobre estos temas que nos preocupan. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos.